a mí lo dices que pasó con esos alambres porque se lo llevan yo no tengo familia y yo me metí y me lo llevé pero yo no lo vuelvo a hacer eso te sientes arrepentido de todo sí porque te robaste el alambre y te sientes arrepentido y por qué yo no tengo familia pero te acusan de cometer otros robos aquí en macorís si de otros robos también es la primera vez este robo de alambre donde fue este robo de alambre a la idea de la lucha no ponía esa es la primera vez una vez no para que te vas no 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 no